Familia muy buena, bueno otro vídeo que me habéis pedido varios también este día atrás ver un poco cómo organizar vuestra rutina de técnica es decir, yo me siento a tocar todos los días y no sé qué tengo que hacer esto es lo que tienes que hacer, antes de tocar flamenco, tocar falseta, repertorio, la canción que estés aprendiendo tienes que calentar y tienes que trabajar tu técnica un poco entonces es muy importante que pases por estos cuatro pasos que te he contado ahora mismo para que una vez que hayas estado con esto 15, 20 minutos, media hora o una hora depende del tiempo que tú tengas, te enfoques y ya toques la guitarra pero antes de estudiar guitarra en sí, estudia la técnica que te va a venir bien para mejorar tu velocidad, tu sonido, tu fuerza, todo así que nos pasamos un momentito aquí a la pizarra y te voy a contar un poco cómo tienes que dividir todos los ejercicios que tú tengas vamos a dividirlo en cuatro, acuérdate que el primero va a ser arpegio o trémolo el segundo va a ser picado, el tercero va a ser pulgar o alzapúa y el cuarto va a ser el rasgueo, ahora voy a decirte cómo estructurarlo pero antes de nada tienes que saber que tienes que buscar en YouTube o buscar entre tus ejercicios ver y ordenar en ese orden primero los que sean de arpegio o trémolo, después los que sean picados, después los que sean pulgar o alzapúa y por último los rasgueos entonces te paso aquí a la pantalla y nos vamos vale, como te decía tienes que ordenar en cuatro partes, aquí te he hecho cuatro columnas disculpa pero justo hoy perdí el boli de la pizarra y estoy escribiendo un poco la mano así que disculpa mi letra en la primera columna hemos dicho que bien tenemos trémolo, arpegio o trémolo en la segunda columna tenemos picado en la tercera columna tenemos ejercicio de pulgar o de alzapúa y en la cuarta columna tenemos un ejercicio de rasgueo entonces ahora vamos a hacer por lo menos un par de filas, no quiero más vamos a empezar, venga pues tienes que buscar por ahí en YouTube o me preguntas o ejercicios que tú tengas antes, busca aquí un ejercicio que sea de arpegio vamos a llamarlo arpegio 1, ok, ese sería el primer orden ahora vamos a buscar un picado que tú tengas, un ejercicio de picado que vamos a llamarlo picado 1 ahora vamos a buscar un ejercicio de pulgar que va a ser llamar el 1 y un tipo de rasgueo que sea el rasgueo 1 hasta ahí lo tenemos vamos a buscar ahora, vamos a la segunda línea y si arriba tuvimos un ejercicio de arpegio ahora aquí vamos a hacer o un arpegio 2 o si quieres, un trémolo depende de lo que tú tengas, si no tienes trémolo, otro de arpegio aquí vamos a hacer ahora un ejercicio que va a ser pulgar picado 2 aquí si arriba hicimos uno de pulgar vale, si aquí hicimos pulgar pues ahora en el segundo vamos a hacer uno de alzapúa alzapúa 1 y aquí un rasgueo número 2 con esas dos filas tengo puedes hacer tantas filas como quieras pero cuantas más filas tengas, más tiempo necesitas con dos filas para mí es suficiente y va a trabajar muchísimo la técnica entonces, ¿qué tienes que hacer? como tienes en esta pantalla tienes que buscar un ejercicio de arpegio un ejercicio de picado un ejercicio de pulgar y un tipo de rasgueo y esa es como tu primera línea de ejercicios y ahora te va a una segunda línea tienes que encontrar por ahí o bien otro arpegio más o un trémolo un picado más un alzapúa y otro rasgueo más esos son los ocho ejercicios que yo te aconsejo que tengas y decir que yo sé que cada día que me siento a trabajar, a estudiar tengo que hacer estos ejercicios y a partir de ahí ya o trabajo flamenco o falseta o la obra o acompaño al cante o al baile o cualquier cosa pero esta es como la rutina de ejercicios que yo te aconsejo que tengas para que a diario vayas mejorando tu técnica tendrás otro vídeo muy cerquita de este en el que te hable de cómo ahora trabajar estos ejercicios con metrónomos y cómo ir subiendo cada día un poquito la velocidad para que tu técnica cada día vaya creciendo se lo hago en otro vídeo pero te dejo este corto por aquí para que lo analices y lo tengas si haces clic por aquí abajo en el botón que vas a ver te recuerdo que tienes acceso a la academia online en la que estoy durante 15 días de forma totalmente gratuita para si no tienes ejercicio tuyo que lo encuentres todo en la plataforma que he creado por y para personas como tú así que nada, haz clic por aquí en el botón de abajo y te voy a contar en WhatsApp cómo tienes que acceder un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima chao y y y ¡Suscríbete!